¿Estás ahí Lozano? Estoy muerto En partida Dios lo que viene por aquí Argus Muy buenas chavales, soy Rommel UGL y estamos en una nueva partida de Company Estoy aquí como veis con Lozano, vamos a jugar contra alemanes de nivelazo 198, fijaros en los boletines tienen Tiger, Granaderos Panzer estos son bastante buenos y nosotros que queremos probar con los rusos me parece a mi que nos van a quitar la gana pero rapidito jajaja vamos a ver que tal se nota yo creo que tanques más que ligeros habrá que hacer infantería a saco y pesado si van a Granaderos Panzer los tanques ligeros no los van a reventar en 0, pero bueno Lo que no entiendo es porque cuando yo juego con los alemanes Me tocan los aliados malos si, me toca mucho hijos de puta con una puntuación tremenda jajaja y ahora vamos nosotros tengo mala suerte ¿Necesita que construyamos algo? Ingenieros esperando órdenes aquí disponemos más reclutas revisad el equipo, nos vamos tomadlo vamos a asegurarlo necesita que demolamos ¿y este punto no lo toma nadie o que? no, porque él está construyendo su no hay cobardes ah, es una cosita para... si ¿necesita que construyamos algo? aquí no hay cobardes lo tomaré yo por... no, déjalo que lo tomas ahora si se conectan los otros eso no es... tu sigue para adelante no te vuelves para atrás porque se conectan los otros con... los otros laterales ya no toma nadie cuando termine si no se toma después ejército rojo a sus órdenes camaradas, hay que asegurar esa posición ¿necesita que demolamos algo? vamos a asegurarlo ¿qué tal camarada? han llegado nuevos reclutas vamos allá conquistar algo es una cosa cosa igual o otra a cualquiera de ellos lo echas pero ya y si tienes nivel 100 hay que echarlo hay que votarlo antes de... el nuestro se llama uno que si dión y el otro info si no es ni que si dión ni info a la calle expulsa nos vamos a pensar lo malo es que ellos no lo van a querer expulsar pero yo creo que, mira a ver si lo echamos nosotros vamos a ver vamos a ver los reclutas ya pueden lanzar cócteles no se tolerará el fracaso ¿cuáles son las órdenes camarada? ingenieros estarán los órdenes ejército rojo lo capturaremos para el pueblo soviético atacaremos a todo lo que mueva nos están disparando si camarada tendrán que sacarnos de aquí con los pies por delante nos están haciendo trizas camarada ¡insideradlos! ¡que os rodan! ¡que os rodan! ¡estamos listos! ¡ací estamos venidos! ¡replegaos! ¡adelante camaradas! voy a ver cuando te saquen los morceros cabrón no te voy a cagar ¡propas enemigas! yo creo que vamos a tener que hacer la semi-gesting por malas que sean si yo ya lo estoy intentando porque hay mucha infantería ¡juego enemigo! ¡órdenes! ¡incineradlos! ¡cámaras! ¡recuperadles! ¡cámaras! ¡recuperadles! ¡sabes jugar! no me podía haber tocado alguno ¡idiota! ¡cámaras! ¡cámaras! ¡soltados! ¡nos marchamos! ¡tengo que parar la caja! ¡nos movemos! ¡te estoy quemando! ¡pobreo! ¡tengo que parar! ¡te disparad! ¡fusileros listos! ¡en camino! ¡a por ellos! ¡incineradlos! ¡los disparan! ¡incineradlos! ¡en marcha! ¡a moverse a joder! ¡el morbo! ¿será por usar el molotojo? ¿no puede hacer frío? ¡vamos ya! ¡vamos vamos vamos! ¡estamos listos, camaradas! ¡¿necesita que construyamos algo?! ¡como usted diga! y encima el cabrón no hace la tropa esta no hace metralladora no se las puedo ni robar Las fuerzas enemigas están neutralizando un sector Buscando al enemigo Ingenieros esperando Órdenes Vamos de camino Aquí reclutas ¿Cuáles son las órdenes, camarada? Allá vamos Este territorio Pertenece ahora a los trabajadores Y el pueblo de la Unión ¡Nos atacan! ¡Almegollo, camaradas! ¡Incineradlos! ¡Fuego dirigido! ¡Esta edición ya está listo para resistir ¡Rápido! ¡Stalin, cuenta con nosotros! ¡Camaradas, no podemos! ¡Oh! ¡Miren que un poco hay batería, ¿sabes? ¿Tú dónde estás? Estoy en medio, intentando defender la gasolina Pues... Ya te puedo decir que ya podemos rendirlo Hemos perdido todas las estrellas No, no coño, tenemos dos estrellas, tío Sí, pero hemos perdido La de abajo De camino ¡De vuelta a la base! Reubicando ametrallador Tenemos de más unidades ¿Qué necesitas? Partimos en busca de objetivos Nos llevamos la ametralladora Vamos de casa Aquí no hay cobardes ¿Está, camarada? Sí Fusileros listos Soldados listos El pelotón está a plena potencia Los héroes no nacen Al final Que listo para el combate ¿Eh? Vamos, señor Secaremos a todo lo que se mueva Aquí no hay batalla Aproximación de ataque Ejército rojo A sus órdenes Somos constructores No asesinos ¿Por qué nos cobran? Aproximación de ametralladora Necesitan una ametralladora Para capturar ese sector Esperan Delante Marte Los ojos bien abiertos, camaradas Disparrad a todo lo que se mueva Que mierda Pasa Que pesado Coño Mantirá el escritorio ¿Qué pasa? Eh, eh, cae Me han matado todas las unidades ¡Vamos! 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 Dios, la que está liando aquí El cabrón ¡Listo! ¡Muerte a los enemigos del pueblo! ¡Volvemos a la base ahora mismo! ¡Qué bien! ¡Hostia, qué mal! Pero todo Me lo ha matado todo ¿Alguna orden? ¡No se por qué no habrán llamado Los dos o algo Algo sea ¡Meteos ahí! No se por qué Tiene que saltar al escritorio ¿Alguna orden? ¡No se por qué no habrá encontrado el enemigo! ¡Masacralos con una andanada de artillería! ¡Urra! ¡Vamos! ¡Retirada! Ya tengo a... ¡Nanada! Un mortero ¿Necesita que demolamos algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Pasamos al ataque! ¡De patrulla! ¿Tiene un objetivo? ¡Lanchad un andalado a tortillería! ¿Alguna orden? ¡El cañón antitanque va a disparar! ¡Lanchad un andalado a tortillería! No está dando, pero bien ¡La sañón antitano que está atacando! ¡Hora de largarse camaradas! ¡Nos atacan! ¡Vamos allá! Me llama a nada correr Vale Ya de todas maneras No, vamos bien tío No Me ha reconquistado todos los puntos Me ha hecho bastante daño Me ha hecho bastante daño No matas más tío Camarada Buenas Buenas Estoy retomando aquí la gasolina Los rusos estamos jugando Hay que aprovechar ¿Estamos jugando con los rusos? Sí, estamos jugando pero nos están dando las expulpes Nos han tocado gente, es buenísimo Niveles altísimos Tiene ganaderos Panzer, de Tiger Buscando enemigos Soldados listos Tenemos munición de sobra Hora de luchar No tengáis miedo camaradas Ametralladora pesada pasa a capturar Vamos, vamos, vamos Esperando órdenes Estamos disparando Estamos disparando ¿Cuáles son las órdenes camaradas? ¡No! ¡Fuera! ¿No estás grabando? Sí, 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 pero no está Adiós Han comido ¡Albordea, camaradas! ¡No quiere uno! ¡Cañón al titán que atacando ha blindado! ¡Esta tierra pertenece ante marca! ¡Ametralladora pesada! ¡Listo! ¡Al ataque! ¡Incinerando! ¡Al meollo, camaradas! ¡Atención, enemigo! ¡Al momento! ¡Aviación enemiga! ¡Arranquen con la atanada! ¡Listo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, camaradas! ¡Vamos a perder este territorio! ¡Incineradlos! ¡Nos están atacando! ¡Objetivos de los! ¡Los están haciendo traer marchabaladas! ¡Empaquen la ametralladora! ¡Los vamos pitando! ¡Los atacan! ¡Carguen munición perforante! ¡Infantería! ¡Pueden mirar prescripción! ¡Han empezado a atacarnos! ¡Atención! ¡Infanteriero! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Los altos enemigos! ¡Infantería! ¡Puede comenzar la producción de vehículos pesados! ¡Sí! ¡Vehiculos pesados! ¡Llevan vehículos pesados! ¡Llevan vehículos pesados! ¡Llevan vehículos pesados! ¡Infantería! ¡Infantería! ¡Guau! ¡Por ejemplo! ¡Nos están aquí! ¡Nos están aquí! ¡Llevan vehículos pesados! Han llegado las unidades más potencia de fuego. En marcha. Las guardias lo recibaremos para la más repartida. El trip blanco a la vista. En camino. Quisado media en marcha. Capacitan. En movimiento. Muy bien, seis, camaradas. Notación. Nos vamos. ¡Cierta! ¡Ozal de aéreo! ¡No te necesitas! ¡Los sacamos de aquí! Notación de mortero preparada. Guía metralladora. Pasamos a... ¡Nos dispara el enemigo! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya hace presa! ¡Mam! ¡Divitri! ¡Valca al vehículo dos enemigos! ¡Ya hay! ¡Divitri! Venga! ¡Venga, venga! ¡Va! ¡No te heUN! ¡ Anda una granada! ¡B е! ¡Oh Dios mio! ¡Verdad, la borra! ¡No me mueve! ¡Venga! ¡Y de ahí nose! ¡Qué no lo quieres ahí! Mierda, me la detecta. A la mierda. Para ya. Mierda, me la detecta. Mierda, me la detecta. Mierda, me la detecta. Si tienes los tanques dañados, tienes un icono para repararlos. No llego a tener puntos suficientes para... Son 30 de opción. Abajo, cuando seleccionas el tanque, abajo a la derecha, te pones un icono azul. Si lo tienes dañado, si no, no. Mira, una sola tropa suya, me ha matado aquí. En el suelo. Estación diametrallada. Vamos a abrir. Se me ha empenado a jugar con el cúcer. Si. Esperamos órdenes. En el front y guardias listos, me anotan en este caso de la camarada. Esperamos órdenes. Esperamos órdenes. La posición es nuestra. ¡Hurra, hurra, hurra! Mira, ya no estés! ¡Muyen el granado! ¡Ataque! ¡Dónde está el granado! ¡Dónde está el granado! ¡No llego el granado! ¡Toca dejas! ¡Serálo! ¡Que se dañado! ¡Sacrita el granado de las muertas! ¡Suscríbete al canal! 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 Es guay ¿Estás ahí Luzano? Estoy muerto Una pastilla Dios lo que viene por aquí Larguís Hemos reto Unidad de suerte en el cumpleaños Aquí nuestros colegas Ya estará con el objetivo de la regulación Entra en riqueza Vamos desde esa posición Esperamos órdenes Tienes listos para tener el régimen Nos ponemos No tienen nada para tomar el centro. El centro, no, ahí no tenemos nada. Luego la AMG. Sí, camarada. Luego la AMG. En esa ametralladora, tenemos órdenes de refuerzo. ¡Ah, camarada! Estamos perdiendo torres. ¡Muchas 5.000 metros de área de vista! ¡Muchas listas de vidas! ¡Muchas listas de vidas! ¡Muchas listas! ¡Muchas listas! Si, camarada, marcha, ¿que necesitas? Te guarda allí. Si, camarada. Ahí sí que es lento. Aquí está el 85, cambio de posición. Estoy en su base, seguro que no tienen nada. Estoy tomando la estrella del medio, la he tomado. Tengo, pero para avanzar por aquí. ¡Mortero en movimiento! ¡SR-8 en distinto! T-34 en marcha. Cuidado, me voy a quitar la estrella de aquí abajo. Este territorio será del pueblo. T-34 armado. T-34 listo para el combate. Antes o después, se agarramos. ¡Esto va a lanzar el PTRS, Yuri! ¡Esto es una patrulla de caer! 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 ¡Solo! Muerto La besota he sacado los guantes El Tigerman ¿Cuáles son las órdenes, camarada? ¿Habéis perdido yo? Sí, sí, sí Si tenemos esto, las estrellas y todo, así que... No, no llora ya Tío, estaba perdido, pero... Estaba perdido, pero no está perdido Esto es lo de siempre, hasta el final no se sabe Deberíamos ganado Tiene la esperanza rápida No, te digo la verdad Tienen ellos el mejor estante que el mercado Sí, pero eso se está mirando antes de empezar la partida Eso no se nota No hay ninguna sorpresa ¡Vamos al ataque! ¡Vamos al ataque! ¡Tú mi restante y cógelo! Entendido Mortero a la espera de órdenes Los morteros, tío, hacen... Hacen que la balanza se vaya mucho para el lado de los rusos, tío No, estás que ni quieres entrar en una zona, tío El mortero ese de 120 milímetros tiene tan alcance que... Si agrada ya mete un pipanazo, ¿sabes? Sí No, estos compañeros no están jugando más Ejercito rojo a sus... ¿Allí? Vamos a tomar el objetivo Disponemos de más unidades Y yo voy, intento chocarle Y a mí no me funciona Tienes que estar primero cerca No puedes decirle que le choque cuando estás a tomar... Ingeniarros explorando a los rusos Soldados al cañón en titanque Soldados listos Serán nuestro Esperamos orden Si lo quieres, lo tomaremos Buscando objetivos Como retomen puntos, sí que vamos a estar bien... Yo estoy intentando asegurar la isla Que es lo que más trabajo, parece que cuesta retomar Vamos allá Estoy viendo que vosotros avanzáis Cuando llegue el metro tanque, avanzo yo también por ahí Tío, he metido el... Las tropas... En un co... En... Lo típica... La típica letrina pa... Si Pero... El cañón... Avanza Y dice que le va a disparar A Bocajarro Le va... Le va a disparar el cañón Tío, vaya mierda Le va a dar con el cañón en toda la cara Si, si Jaaaa Ya lo revien Va A Tiger Cañón de campaña, espera Cañón anti-tanque en movimiento ¡Cáñense! ¡¿Cuáles son las órdenes, camaradas? ¡Hay que asegurar esa bomba en marcha! El enemigo ha quedado por reducir los modos de cinturón ¡Dotación de motero preparada! ¡Listo es para ellos! ¡¿Los son las órdenes, camaradas? ¡Sí, camarada! ¡Dotación, nos vamos! ¡Sacen mi enemigo! ¡Sacen mi enemigo! ¡Puta el Mestrallador! ¡Los vecinos nos van a quedar para ellos! ¡Los vecinos nos van a quedar para ellos! ¡Los vecinos nos van a quedar para ellos! ¡Muerte a los enemigos del pueblo! ¡Hora de salir de caza! ¡Aquí eres el ¡Contacto con el enemigo, camaradas! ¡Listo para el comando! ¡Para el comando de la espalda y ya! Ahora lo complicado será... ¡La espalda de mi nuevo fuego diametriador! ¡Envete! ¡A paso de cero! Si lo quiere, será... ¿Alguna orden? ¡Nos están haciendo tres batalladas! ¡Ponga ese culo, hombre! ¡Hurra! 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 Se rindieron, bien! ¿Lo has visto, hombre? los rusos están chetadísimos están chetadísimos si no he hecho 50 T-70 de estos, no, de los malos malos de estos no he hecho ninguno madre mía a madre que os parió pero yo no sé quién se ha cargado los tanques buenos que tenían ellos yo me he cargado un Tiger abajo y ahora al final me he cargado otro Tiger el Tiger le he tirado el T-34 se lo he paralizado y con las tropas le he tirado granadas y con lo que tenía y también el Giri que estaba allí conmigo wow pues está bien buenas chavales ya sabéis si os ha gustado like favoritos y nos vemos en el siguiente hasta luego